Dominar los problemas matemáticos 2 es un cuaderno que enseña a los niños y a las niñas a resolver cualquier problema de una operación, de suma de resta o de multiplicación-división. Les enseña a ver que en el mundo, como mínimo en primaria, en primaria solo hay problemas de dos tipos, tipo suma-resta, tipo multiplicación-división. Y les enseña a descubrir cuál es la diferencia y el proceso mental para llegar a resolverlos. Les enseña a pensar. Es un cuaderno pensado para niños y niñas de ciclo medio para que resuelvan y aprendan a pensar. Se dice que solo el 30% de los niños y de las niñas comprende los problemas. Con este cuaderno, como enseñamos a pensar, conseguimos que el 100% de nuestro alumnado domine el proceso mental que lleva a hacer bien los problemas. Les invito a bajarse a una muestra de boireditorial.com y allí observar cómo es el cuaderno y observar los solucionarios y todos los materiales de apoyo para el profesorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!